No lo cambia de cama, aunque sufras del tormento, me quedas tú. ¡Aplausos! 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 Esta es nuestra última dieta. ¡Aplausos! Déjenme por ahí traer los proyectos de los miembros de este grupo. Aquí tenemos a Rigo. ¡Aplausos! 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 Hola, también es alumna de HANA. Hola, alumna de HANA. Y la idea es que es alumna de HANA. Una vez más queremos de las gracias por pasarnos a sus hijos y hijas que formen parte de este programa, que para nosotros es muy especial. Y sin ellos, por los hijos. ¡Aplausos! Policía que es mudo, al de la casa de Evo, a los jóvenes y miedos, en el mar que es el mundo. Policía que es mudo, al de la casa de Evo, a los jóvenes y miedos, en el mar que es el mundo. A ver esta noticia, los padres fueron a de las muestras. Y unos periodistas despejaron y como muestras. Cantaron caer al mundo, y oiga a usted, lo que no es suerte. Cantaron caer al mundo, y oiga a usted, lo que no es suerte. ¡Cantaron caer al mundo, y oiga a usted, lo que no es suerte. ¡Ay! 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 ¿Qué me supiste dar? Dame la cabeza, me la pinta, me la pinta, me la pinta y salto Déjame la tecla, recímela Si el teléfono es rin-ri, si mi corazón no da montón Si mis pasos no tienen montón Si el teléfono es rin-ri, si mi corazón no da montón Si mis pasos no tienen montón Si el teléfono es rin-ri, si mi corazón no da montón Ya no eres mi rojo, ya no eres mi rojo Ya no eres mi rojo, ya no eres mi rojo ¡Oh, oh, oh! Si mi eres mi maldita, un poco de la manera de llegar Déjame la tecla, me la pinta, me la pinta, me la pinta, me la pinta y salto ¡Oh, oh, oh! Si el teléfono es rin-ri, si mi corazón no da montón Si mi pasos no tienen montón Si el teléfono es rin-ri, si mi corazón no da montón Si mis pasos no tienes control, ya no eres mi po-pon-pon-pon. Si el teléfono no me rindí, si mi corazón no da control. Si mis pasos no tienes control, ya no eres mi po-pon-pon-pon. Ya no eres mi po-pon. 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 Ya no eres mi po-pon-pon. ¡Aplausos! 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 Before closing the program, I would like to mention a few things.